Quizás bastaba respirar, solo respirar muy lento Recuperar cada latido en mi y no tiene sentido Ahora que no estás, ahora donde estás Porque yo no puedo acostumbrarme aún Diciembre ya llegó No estás aquí, yo te esperaría hasta el fin En cambio no, hoy no Hay tiempo de explicarle y preguntar Si, supongo a ti lo suficiente Yo estoy aquí Y quiero hablarte ahora, ahora En cambio no, hoy no Hay tiempo de explicarle y también sería Ya, ya, mil cosas que contarte y pienso a mí No, hoy es la razón tuya aquí Yo estaba respirar, solo respirar muy lento Hoy es tarde, hoy es tarde Hoy es tarde, hoy es tarde Disfrútenlo mi amor, disfrútenlo Estoy a punto de llorar Difícil, ¿no? Bueno Niña Vamos a escuchar ahora a ver qué tienen que decirnos Los miembros del jurado La oportunidad Esta vez es para el profesor Carlos Tito Tobar Profe ¡Oh my God! Suya gracia Giovanna Definitivamente has hecho un trabajo soberbio Tus tres primeras galas fueron extremadamente fabulosas De repente algo fue pasando, una enfermedad, falta de concentración, exceso de ensayos quizás Pero ahora estás cantando como comenzó y como debiste haberte mantenido todo el tiempo ¡Felicidades! Muchas gracias